¡Largaron el premio La Azucarera! Están en lucha los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior del Pistol 1, pequeña ventaja sobre el 2, viene ganando terreno abierto el número 4 por el centro del Pistol, viene haciendo resueltamente buscar la vanguardia el 5 y muy abierto, viene ganando terreno en busca los puestos de vanguardia el 8, más atrás se viene desempeñando por el centro del Pistol número 6. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 1.200 metros, lo viene haciendo como puntero el 8, el 6, el camino cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1. En la tercera ubicación viene corriendo el 4, en la cuarta ubicación por el centro del Pistol 5, más abierto se viene desempeñando el 7, desde el fondo viene ganando terreno el 6, por el centro del Pistol viene haciendo el 9, los competidores enfrentan los 800 metros. No hay variante, lo viene haciendo el 8, el 6, el camino y su busca abierto, viene corriendo el competidor número 5. En la tercera ubicación por dentro el 1, abierto gana terreno el 7, más atrás viene corriendo por dentro el 2, desde el fondo el 9, este precio del 4, los competidores enfrentan los 600 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes y lo hizo como puntero el 8, marca el camino tres cuerpos de ventaja sobre el competidor número 7. En la tercera ubicación viene corriendo por el centro del Pistol 2, por dentro el número 1, más atrás viene avanzando el 5, del fondo el 9, por dentro el 6. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para el disco, no hay variante, lo viene haciendo el 8 en la delantera, en su busca abierto el 7, por dentro viene atropellando el competidor número 2. Descuentan ya los últimos 120 metros para el disco, afianzando la vanguardia el 8, estira varios cuerpos de ventaja, la segunda ubicación abierto el 7, pocos metros para el disco, se impone el 8 con clara ventaja, la segunda ubicación el 7, por dentro el 2 y cruzaron el disco.